Por eso estamos en esta hora, mi Señor. Reconocemos que Tú eres el Señor. Reconocemos, Señor, Tu soberanía. Reconocemos, Señor, Tu majestad, Tu poderío, Tu omnisciencia, Tu omnipresencia. Tú llenas toda la tierra, Señor. Toda la tierra está llena de Tu gloria. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Pueden levantar tus manos al cielo juntos. Ahora, Rey de Reyes, Señor de señores, aleluya. Al que solo merece gloria, honra, no, majestad. Al Rey de Reyes, Jesucristo, que va gloria y honra ahora y siempre. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Para que le cantes al Señor. Es hora de glorificarme. Es hora de decirle que amo Es hora de invocar su nombre Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle que amo Es hora de invocar su nombre Y con las manos levantadas Te adoramos y te bendecimos Hoy todos juntos te amamos Y adoramos tu glorioso nombre Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle que amo Es hora de invocar su nombre Y con las manos levantadas Te adoramos y te bendecimos Hoy todos juntos te amamos Y adoramos tu glorioso nombre Y con las manos levantadas Te adoramos y te bendecimos Hoy todos juntos te amamos Hoy todos juntos te amamos Te adoramos y te bendecimos Hoy todos juntos te adoramos Y adoramos tu glorioso nombre Muchas gracias Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor Te adoramos Aleluya